¡No! ¡No, ya! ¡Ya! Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Cúmparo! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya son los 3! ¡Ah! ¡No me anden con fregaderas! ¡No, no me corten! ¡Aguáltame aquí Mario! Oh sea, son los 3! ¡No me corten mario! ¡Ya, ya ya! ¡Gúmparo! ¡Ya! ¡No, ya! ¿No puede ser posible? Pronto mañana vamos a tener el análisis detallado de lo que el Monterrey Dejó de hacer o hizo adrede en la cancha Lo que intentó lo hizo bien Después del gol lo hizo bien Lo intentó y lo hizo bien Y la salida de Tigres porque hubo buenas salidas Y hubo algunas malas pero hubo las dos Bueno Por lo pronto ya llegó el Inge Allá está Nosotros nos despedimos Buenas tardes a todos Pásala bien Corolla Más México en el mundo Presentó Todo con medida Por eso Ya les dije no me corten hijos de su Y voy a regresar ahorita a terminar ya No pero como Eres el más caro Órale 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 No te veo No me corten ya les dije Quiero hasta las tres y media No pero compadre usted había dicho que nada más tres minutos Los invito todos los lunes Y los que Miércoles Lunes y miércoles manitos De tres y media a cuatro No pero como Así es cuando yo vengo papá Ahora a ver espérame Ya entiéndalo Eh Nada más le hago así Y te puedo regresar a los VIPs ¿A dónde? A los VIPs los regreso y los quito a ustedes Es más me traigo pin 12 No pero Pero como Pero como Pin 12 me lo traigo Pero ya ya ¿Ya está muerto? Sí Lo revivo me vale gorro Y le cambio nombre pin 34 No te dije Pero es que Es que ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó En su espacio Aquí es nuestro espacio No me retes ¿Quieres que te enseñe que no ha terminado? Eh Eh Me regreso Hasta el M No No pero compadre Pero estamos en vivo No puede hacer eso Estándose regresando Y luego público Ya empezamos el programa Está agarrando Está agarrando Ya van 3 minutos De nuestro programa Hoy 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 ¿Cómo va corriendo? Hoy Hoy Escuchen Hoy Pero como Como permite Compirri No sé si me estás viendo Compirri ¿Cómo permites que hagan eso? ¿Cómo permiten que Que venga este Este señor Y interrumpa nuestro programa? No es justo Eso no es justo Eso no es justo Hay que Hay que ponerle un alto Está bien chaparillo Está bien chaparillo Hay que ponerle un alto Y Y deja Deja tú Que nos Que nos deje crecer a nosotros Él ya creció Ya creció ¿Ya creció? Pero no Yo no lo he visto crecer Pues ahí va Poco a poco Va poco a poco Pero mira Mira Ahí viene Pero señor Señor O sea no puede andar saliendo Vengo bien enchilado Hijo ¿Por qué? ¿Por qué? Vengo bien enchilado No, no, pero ¿Por qué compare? No, no Compare Miren ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Eh? Espérame Ay qué bonitos ojos Es ¿Eh? En la ceja En la ceja En la ceja poblada Pero hasta la retina Se te pobló Compare Nada más Yo No me dejaron regresar Al forro Al forro Al forro Al forro Al forro Al forro de TDM Así se que Se los va a cargar ¿Quién? El payaso Pero compare Compare Tranquilícese De mí se acuerdan Próximo miércoles Aquí En el espacio En el espacio Que era De los manitos Próximo miércoles Aquí en Televisa Monterrey Las muñequitas No, no, como Compare Me vale ahorro Me vale ahorro ¿Eh? Pero miren lo que dice el público Amiguitos ¿Cómo están? Estamos entrando No, no Ok, bueno Ok, 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 ok Ok Próximo miércoles Aquí Con los manitos El programa De dos horas Le voy a dar Sancudín Amenecoco Amenecoco ¿Cómo, cómo, cómo? Amenecoco Amenecoco ¿Eh? Sancudín o qué ¿O quieren otro? No Es que Es que no agarra usted la onda Los payabrothers No No, no, como Bueno, ya, ya La verdad Me fui de baño Era puro de medio pelo Con ustedes Próximo miércoles Y lunes Torcuato y torcuatín Haciendo los sketches De hace veinticinco años No, pero Conpirri ¿Cómo permites Que esta persona Esté interrumpiendo? Conpirri De aquí traga, papá ¿Eh? En la izquierda Aquí ¿Cómo? Eugenio Eugenio Aquí ¿Qué le dicen? ¿Chabel o qué? Nada ¿Le dicen Chabel o qué? Te la cate fixo, cuate Ah, sí, exacto Bueno, ya me voy No, no, compadre No, no, no Hacen que irá Hincense ¿Por qué? Hincense si quieren programa Que empiece a las tres Nomás déjenme terminar allá Hincense Hinc, hincense Yo no me voy Yo no No, 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 no Aparece Hincense Yo no me voy A rebajar A esto Toma buen Toma buen Estuvo buenísimo Ok Hincense No, pero Hincate Hincate, desgraciado Eso Hincate Bueno, no, compadre ¿Qué pasó? Ándale Así ya estamos de tortura Ok ¿Qué pasó? El chisterito ese Te lo voy a valer ¿Eh? Ya me voy Párate Besa la mano Besa la mano Besa la mano Pero ya vamos A entrar en las tres Perdón, perdón, perdón Oye, compadre Antes de que se vaya Sí Es que todo el público Lo quiere ver Hacer el pasito Del camión ¿Verdad que sí? Un saludo A los patrocinadores Saludo A ver, un saludo Comparito Vamos a mandar saludos Arriba los tigres Grupo Dulcero Gutiérrez Todo el mundo De dulces para ti Presenta Claro Porque con Grupo Dulcero Gutiérrez Va a estar patrocinando Todo lo que es el programa Está buenísimo ¿Cómo es? ¿Y quiero? Saludo para el Kikín ¿Por qué? Ya supérelo, oiga Ya supérelo Le dicen el triatlón al Kikín ¿Por qué? Porque corre Hace la bicicleta Y nada A ver, ¿cómo? Corre Hace la bicicleta Y nada Ese estuvo bueno Ese estuvo buenísimo A ver, ¿qué me vas a hacer? Quiero, quiero Ahorita que me estaba humillando Me puse de orillas Sí Le besé la mano Sí Ahora quiero Que usted baile el pasito En el camión Ándale Ahora El pasito del camión Vamos, el pasito del camión Como quiera Va a pagar chico usted ¿Por qué le dices eso al señor? Si te respeto Ah, ya, échale el pasito del camión Te da una juta con Azcárraga Échale ¿Cómo dice mi vida y yo? Y las palmas arriba Publica ese ánimo Porque este es El pasito del camión Dice Una Dos Tres Hola, compadre Sí, mero Aquí estoy yo Aquí estoy Ahí El pasito del que Que qué El pasito del Y dice Una Una Dos ¿Qué? ¿Qué? Nada más vale Con el brazo el ruido ¿Qué? Yo creí que en todo Y dice No, no, oye ¿Qué pone el ruido chido? ¿A qué me está poniendo Una trompetilla, Balín? ¿Qué estoy con Mascarín? ¿Qué crees que le tiene que hacer así Igual que yo? A mí Y las palmas arriba De las chicas Y dice Una Dos Tres Ay, compadre A ver las palmas Al compadre Y dice Baje la cámara Baje la toma Baje la toma ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Ágale, ágale! ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, ay, ay ¡Ágale, ágale, ágale! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Ahhh! 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 ¡Alto, alto! ¿Cómo era el pasito? ¿Cómo era el pasito? ¡Eche! ¡Eche! Palmas arriba, público Y dice 1, 2, 3 Échale, échale Un, la, dos Con fuerza Uno Las pompis, las pompis Uno ¿Qué pasó? Bonáis, bonáis Tres cincuenta, bonáis Tres cincuenta, bonáis ¡Toma, buenísimo! ¡Ya me voy! ¡Muchas gracias! Ya se va, muchas gracias, señor Muchas gracias A ver si, a ver si el miércoles Ya entrémoslo a las tres El miércoles no vengo, no, pero el lunes Entréguenme a las tres y no hay bronca Si no, ya se fueron, ¿eh? Automáticamente, ni el 28 los va a agarrar, mendigos Joder, ¿pero a poco usted tiene la fuerza? Tengo la fuerza ¿Y el poder de hacer eso? Tengo el poder de Grayskull ¿Dónde lo tiene? ¿Dónde lo tiene? No te lo puedo enseñar porque ya me, ya me ubiqué que estoy, son las tres Usted debería ser alcalde Imagínese, alcalde de las palmas arriba ¿Cuáles son sus propuestas? ¡Tú, tú, 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 tú ¡Oh, bien! Mil respetos para el señor Por acá ahora sí, señoras y señores Cada cosa que me asusta Si miren la cara de Gumara, estoy como que asustado Por acá ahora sí, señoras y señores Si ustedes quieren contactar el original show de los manitos Ahorita van a aparecer los teléfonos acá abajito Y si usted marca y está ocupado con el show de los manitos No se preocupe, porque tenemos otra opción ¿Sí? ¿Qué es? ¡Imaginación! ¡Échale mi DJ George! ¡A loco!